Yo vengo a este lugar a acusar a este hombre de haber oído decir, yo destruiré el templo que está hecho por manos de hombres y lo levantaré de tres días. Después unos hombres se le acercaron a Jesús y le preguntaron que si era ilícito pagar el impuesto a César. Jesús pilló una moneda, le dieron un endorio. Jesús viendo esto preguntó, ¿De quién es la finja y grabada la moneda? Le dijeron que era César. Jesús dijo, darás lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy graves son las acusaciones, y si son ciertas, se condenan a la acusada a la muerte. Pero si son falsas, la ley habrá con todo rigor, con todos aquellos que hayan declarado con mentiras. Todo lo que han declarado los testigos es verdad, y si no lo crees, interrúdalo tú mismo. Que me digan, si eres el hijo de Dios, ¿cómo lo has dicho? ¿No? No tienes nada que decir, para que te sirva de descargo. Yo te confuro que no sigas, si eres el Cristo. Si les digo, no me crean. Si les pregunto, no me responden. Solamente decir, que llegará el día, y que verán al Hijo del Hombre, sentado ante la diestra del poder de Dios. En verdad, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú lo has dicho. Yo soy. Oh Dios, Israel, es un hombre blasfemado. En Israel tenemos demás testigos, si hemos oído la mentira de sus propios adultos. Este hombre, es una fuerza contra Dios. ¿Qué les parece? El Señor de la muerte, y debe morir. Sí, que muera. Sí, señores, este hombre debe morir. ¿Por qué han entrado contra Dios mismo? Nosotros lo llevaremos ante Pilatos. Además, hemos abordado todo el pueblo, porque Pilatos puede entusionar nuestras intenciones. Todos estaremos ahí presentes, para que Pilatos lleve a cabo su muerte. Porque este hombre, es un hombre, y debe morir. ¡Egui me llamo! ¡Egui me llamo! ¡Egui me llamo! Lindo banderito Lindo banderito El�� cheque duro Dia hato Da Le feu Nennicas O Caras Ar един enlightens ¿Qué lo ves? Este miserable se ha quedado solo. ¡Vamos, ven! ¡Tú discípulos! ¡Venga, me lo agradezco! ¡Venga, me lo agradezco! ¡Venga, me lo agradezco! ¡Venga, me lo agradezco! ¡Por la fiesta! ¡Su excelencia! ¡Ven, se me lo amas! ¡Vamos! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Millenas! ¡Atención, mi amor, discípulos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vitos poderitos! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Ya siempre se llama! ¡Venga, los míos miséores! ¡Vamos! ¡Vamos, de mierda está! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, de risa! ¡El marido! ¡Acaba de comenzar! ¡Vamos! ¡Pero qué es el dolor! ¡Ahora sí, no puedes! ¡Yo conmigo! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Ahora sí, no p sept ¡Te has dejado el zorro, el miserable! ¡No tu pueblo te ha dejado el zorro ¡Vamos, piden que te crucifiquen! ¡A salve, rey de nuestros judíos! ¡A salve, no! ¡Déjenos, judío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito! 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 its honorable. ¡Qué pedo no veo de la esponja! ¡Tu majestad! ¡Su excelencia! ¡Caldito! ¡Caldito loco! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos miserable! ¡Cuándo no les piden! ¡Que les hago un milagro! ¡Puándome y torno! Ya no me lo traen. ¡Cuánto tengo aquí en mis pies! Maldito que será re, vamos Hace prisa, que la diversión Aperas comienza, vamos Anda, anda, camina ¿Qué pasa Jesús? ¿Cuántas veces Jesús? Ya lo necesito, te coge Anda, vamos, estas frisas las daremos ¿Qué tal de nosotros, me caldito? Rey de los judíos Rey de los gumbanos Vamos, que la diversión Aperas comienza, vamos Aperas comienza, que más valido Aperas comienza, vamos Anda, más arena, vamos Como colmevito Va directo al matagero Una misma linda miserable Voy a voltear a toda tu gente Hoy saliendo a tu desgracia Vamos Treinta bordelas, pero que valen insolable ¿Acaso piensas que somos tu discípulo? ¡Eres Juan! ¡Yo soy prisa! ¡Y yo soy prisa! ¡Y yo me metí por treinta bordelas! ¡Ya que me metí a ser que más cuarenta y más cuarenta ¡Y yo soy prisa! ¡Es una miserable, vamos! ¡Miráme cuantas monedas que dan por este miserable! ¡Anda, es una fuerza! ¡Anda, es una fuerza! ¡Cortiendo que pides a tu padre Que te envíe un descanso y más ángeles ¿Cómo te puede salvar, miserable? ¡Ago, amor, vos! ¡Trétalo, Dios! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Ponteles, vamos! ¿Por qué no se puede llamar? ¿Por qué no se puede llamarte a su rey? ¡Sus malditos! ¡Su excelencia! ¿Por qué no me lavas los pies? ¿Cómo se los lavabas a tus discípulos, miserable? Mira, ¿no quieres que te cerquen esas lágrimas, miserable? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Anda Nazareno! ¿Acaso ya no puedes ni con tu alma, miserable? ¡Vamos! 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 ¡Tóngalo de pie! ¡Vamos, miserable! ¡Vamos! ¡Qué brillo de este quiere conocer, miserable! ¡Anda, vamos, deprisa! ¡Maldito miserable! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Anda, deprisa! ¡Vamos con el Rey! ¡A este maldito! ¡Y hasta la lengua le trabó! ¡Anda, vamos! ¡Maldito a quién es a tu Rey! ¡Yo no tengo más Rey que el César! ¡A este hombre! ¡Mira cómo lo tiene! ¡Ya le estuvo un pie! ¡Ya te hechizó, miserable! ¿Qué has hecho con los soldados? ¡Déjame divertirme también con el miserable! ¡Mira, mis soldados! ¡Quieren que me salga! ¡Un milagro! ¡Para que ellos les promen de libertad! ¡Vamos! ¡Comierden todo aquello en ploma! ¡Para que sigas el terror! ¡Maldito miserable! ¿Ya no ves que ya se le acabaron los poderes? ¡Maldito hechicero! ¡Maldito! ¡Anda, vamos, vas a la perpetua! ¡Maldito, maldito! ¡Anda, Marco! ¡Apresúralo! ¡Vamos! ¡No sé lo que pasa, miserable! ¡¿Puedes creerlo, puedes? ¡A dónde te vas, cariño! ¡De mi dirección! ¡Apenas va a comenzar! ¡Ada! ¡Maldito! ¡Maldito enfermo! ¡Maldito enfermo! ¡Maldito enfermo! ¡Maldito enfermo! ¡Maldito enfermo! ¡Maldito enfermo! ¡Anda, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para que prisa miserable! ¡Anda! ¡Apenas va a ser miserable! ¡Sí, la dirección! ¡Apenas está comenzando! jajajajajaja como tienen su rey y seLink su rey respetan y seLink anda reynalo vamos y seLink vamos y seLink vamos reynalo 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 jaja jaja vamos jaja jaja vamos ya lo sentís hasta todo jajajaja jajaja ¡Al parecer este miserable ya lo sentizó! ¡Está en mi cabeza! ¡Vamos, Juanito! ¿Dónde crees que va? ¡Vamos más deprisa! ¡A mi dirección! ¡Apenas está comenzando, Juanito! ¡A mi tarde es larga! ¡Pero mi paciencia, no, miserable! ¡Andando, no, sereno! ¡Más deprisa! ¡Andando! ¡Haz un milagro, miserable! ¡Anda! ¡A mi esposa, boletín, no, joven! ¡Vamos! ¡A mi padre! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, se pierde miserable! ¡Vamos, Juanito! ¡Fuerza! ¡Fuerza, franquero! ¡Dónde te dan homenaje a su realeza! ¡Fuerza, de nosotros! ¡Su orquestad! ¡Su excelencia! ¡Vamos, atentí! ¡Vamos! 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 ¡Párenme a ese hombre! ¡Que continúe con su camino! ¡Vamos, miserable! ¡Fuerte de pie! ¡Vamos! ¡Tampoco ya no puedes! ¡Tú que curabas enfermos! ¡Necesitabas muertos! ¡Y no te puedes salvar a ti mismo, miserable! ¡Vamos, miserable! ¡Vamos! ¡Es mi dirección! ¡Apenas está comenzando! ¡Anda, vamos! ¡Anda, vamos, hechicero! ¡Vamos, miserable! ¡Apenas está comenzando! ¡Vamos! ¡Tú no eres de un círculo! ¡Quieres jugar! ¡Nos quedó! ¡Díganos a todas! ¡Ya te voy a perder a mi vida! ¡Irrape! ¡Pero no me logramos! ¡Yo te puedo tocar! ¡Trinciencia! ¡Maldito, miserable! ¡Vamos! ¡En lo que vale, miserable! ¡Miserobre! ¡Vamos! 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 ¡Miserobre! ¡Miserobre! ¡Vamos! ¡Aquí está el miséreo! ¡Vamos! ¡Ya se ha traído el miséreo! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¿Qué ocurre en algo? ¿Por qué entras aquí sin llamar? Perdóname, señor Pero es que algún objeto se sale allá afuera Una gran multitud de fariseosos sacerdotes Traen a un hombre, para que te lo juzguen ¿Lo ves? Son ellos Y es el reo que traen a ellos Como si Jesús de Nazaret Cayo ¿Y esos matitos que pasan? ¿Si dices, de ESTENGUESTRA? DEL Señor ¿ withinереos pascan? Tiene que ser Porque a nosotros ¡No nos está permitido entrar! ¿En serio no te queda? ¿en serio no te queda? señor, lo siento pero ellos se niegan a entrar miserables hipócritas raza despreciable está bien yo mismo los invitaré a entrar al palacio que razón justifica que me haya venido a molestar de estas horas que traemos a este hombre para que tu lo ajustes si jesús no ha cometido más delitos ni una razón para castigarlo pues que usted lo mismo y no sabe la razón callo vas a ser prisionero este niño y no 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 como ven yo no 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 muy bien de donde es este hombre de nazaret pues entonces a mi no me corresponde juzgarlo que me lo ponen lejos y que lo busque callo entre con ellos al pincionero y 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 nuestra nuestra siguiente escena es jesús santero de y 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